La sede regional Brunca de la Universidad Nacional realizó la premiación del Certamen Literario Brunca 2021 en su 38ª edición. En esta ocasión el jurado reconoció el talento literario en las categorías de cuento regional y nacional, también poesía regional y nacional, además de la entrega de menciones honoríficas. El jurado decidió conceder el primer lugar a la compilación de cuentos titulada Cuentos Indirectos, presentada con el seudónimo Isca Guayaba y se concedió una mención honorífica al cuento titulado Más Allá del Viejo Pino, presentado bajo el seudónimo de Steven Ávila. En el caso de Cuento Nacional, el jurado otorgó el primer lugar a la compilación de cuentos titulada La Casa de las Moscas, presentada bajo el seudónimo Ed Cherán. A la vez se concedieron dos menciones honoríficas a los cuentos Día de Vacunación, presentada bajo el seudónimo de Eder Yagua y este lugar lejano presentado bajo el seudónimo Bruma. Mientras que en poesía regional se otorgó el primer lugar al poemario titulado Los Límites Corporales del Vacío, que se presentó bajo el seudónimo Joaquín Ocelote. Se otorga una primera mención honorífica al poemario titulado Divagaciones, que se presentó bajo el seudónimo Gafet Mar. En el caso de Poesía Nacional, el jurado designa por mayoría el primer lugar al poemario titulado El Hambre de los Náufragos, que se presentó bajo el seudónimo Nassau. Cabe indicar que Christopher Marín Zúñiga fue el ganador del dibujo de la portada del libro Certamen Brunca 2021, con su obra Lucrecia. El certamen literario Brunca surgió en 1978, cuando el médico Iván Moreno funda un grupo de teatro en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Y es ahí cuando se abren las páginas para un concurso literario cantonal que auspició en ese entonces la sección regional Brunca de la UNA. Fue organizado por cuatro estudiantes del Centro de Estudios Generales, al amparo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, donde participaron los educadores Hernán Cruz y William Garbanzo, uno de los primeros pobladores de esta región.